Quiero comentar a la gente sobre un proyecto que hemos salido beneficiados este año, donde presento un proyecto al Ministerio de la Nación, donde la cual consistía, visto, armar un grupo artístico y bueno, y en el día de mañana estaremos viajando a la ciudad de Salta, ahora entrega los instrumentos del director de la Nación de la Juventud, el señor Peter Robledo, y bueno, mañana estaremos viajando con los chicos, y también queremos agradecer a la Intendenta por toda la buena disposición que se nos ha brindado y bueno. ¿Qué tipo de instrumentos son? Los instrumentos consisten en entre 10 a 15 equipos de instrumentos, que o sea, redoblante, bombo y bueno, y también vamos a plantear al director, porque después tenemos una charla privada con el director, y vamos a plantear sobre la situación de los jóvenes y de acá del departamento, y la idea de nosotros también es pedirle una banda, o sea, los instrumentos para una banda de música departamental. En el caso de ustedes, ¿qué es el conjunto? ¿De qué se trata? ¿Qué música toca? En el, es un grupo artístico, es una murga que presentó el proyecto, y quien, bueno, quien le habla, está a cargo, y bueno, la murga se llama Mau Mau, y bueno, así nos ha salido beneficio con este proyecto, y bueno, mañana, el día de mañana estaremos viajando para retirar los instrumentos. ¿Sería para los próximos carnavales, digamos? Claro, para los próximos carnavales, y bueno, y de ahí también venimos trabajando con la juventud, bueno, hacemos talleres de cico, tenemos, contamos con pocos instrumentos de viento como la trompeta, también hacemos talleres, bueno, y después hacemos, o sea, partidos de fútbol, venimos trabajando con los partidos de fútbol también. ¿Dónde lo hacen todo esto? ¿El evento o de...? ¿La práctica que me estás hablando? Ah, la práctica la hacemos, bueno, tenemos dos municipios, bueno, que nos han abierto la puerta, y bueno, en el bordo, hacemos en el barrio Juan Domingo Perón, y después, bueno, acá queremos hablar con la señora intendenta para, para, si no sé, de un espacio en el centro cultural, y bueno, ahí brindan talleres de cico y de trompeta para los chicos que quieran aprender.